Buenas tardes a todos, veo que ya empezáis a conectaros. Soy Elena, Ebrequilla en redes sociales y esta tarde tengo el honor de ser la portavoz en este directo con Ana Trabadelo, al que nos ha invitado Fede para hablar sobre los tópicos que aparecen sobre la diabetes en el cine y en las series de televisión. Así que voy a esperar a ver si se conecta para invitarla al directo conmigo. Quiero recordar que nos podéis hacer todas las preguntas que queráis, que las resolveremos si nosotras podemos. Estoy mirando a ver si me envían a la invitación. Buenas tardes. Hola, Eleni. ¿Qué tal? Muy bien, te digo más bajito ahora, te digo más alto cuando estabas fuera. Sí, a lo mejor al estar las dos, ¿llevas cascos? No. Quizá, no sé si será eso. Bueno, pero te digo bien. Pero se oye bien, yo creo que nos oyen y nos ven bien, que es lo importante. Hola a todos. Hola, hola a todos. Besito. Pues nada, ya les he comentado que nos ha invitado Fede a hablar sobre los tópicos sobre la diabetes en cine y televisión. Tú en redes sociales has compartido varios cachitos de series, de películas y bueno, es el tema un poco a tratar. Ya en un directo que tuviste con Andrés Villegas, hablaron sobre esto hace algunas semanas y bueno, nos gustaría entrar un poco más en materia porque creo que es un tema muy interesante y bueno, pues eso. Bueno, podemos empezar por decir que, desgraciadamente, en la mayoría de las películas y o series en las que se nombra la diabetes realmente falta muchísimo contexto. Ya no solo es que la información no sea correcta, sino que además parte de una falta de contexto. Yo una de las últimas cosas que subí y que a mí más me han impresionado, fíjate, me han impresionado más incluso que intentar salir de una hipoglucemia con insulina. Me ha impresionado más que eso. Y te voy a decir por qué me ha impresionado. Hay una cosa en la que yo siempre intento recaer, que es que no se debe saber todo sobre diabetes. Ni siquiera se debe saber nada sobre diabetes si no se tiene diabetes o no se tiene nadie en el entorno, ¿no? No es un requisito indispensable. El problema es pensar que se sabe sobre diabetes y estar mal informado. Ese sí es un problema. Y por eso una serie que me pareció especialmente preocupante fue La Rosa de Guadalupe, que ya el nombre es inquietante. Ya me la apunto. Pues La Rosa de Guadalupe me preocupó especialmente por un motivo. Y es que la serie, ese capítulo, se desarrollaba en torno como a informar sobre la diabetes. Es decir, la trama del capítulo giraba en torno como a informar al público de la diabetes. Y esto me pareció más preocupante. Porque era un niño que se llamaba Pepito, creo, Pepito o Manolito. Creo que era Manolito. Que debutaba con diabetes y es verdad que en los síntomas, ¿no? En la sintomatología es verdad que el niño iba adelgazando, tenía muchas ganas de ir al baño a hacer pipí, se orinaba en la cama, tenía mucha sed. Entonces, esto era como, oye, mira, parece que realmente es una serie que va a reflejar realmente, por lo menos con realismo, los síntomas y tal. Pero luego empiezas a entrar en la serie, ves que tiene como ese afán de informar y luego resulta que Pepito, ah, vale, es mentira, dice Pepito Grillo. Y luego te das cuenta de que realmente en la serie le dicen al niño, pues tienes que tomar ahora apoyo orgánico, tienes que tomar productos descremados, no puedes comer pan y te quedas diciendo, Dios mío. Es del propósito de serie totalmente, vamos. Claro, y entonces, ¿cuál es el problema? El contexto. No es que estén utilizando la diabetes como una herramienta para poder hacer una trama en la que al niño le pasa algo y se queda la insulina atrás, y que el sentido del episodio, pues se apoye en la diabetes en este aspecto. Es que estás intentando informar de la diabetes y estás desinformando, que es lo peligroso. Porque, señores, nosotros cuando pedimos información realista en las series, ni siquiera es por empatía, es porque nuestra vida depende de que esa información sea correcta. O sea, imagínense que una persona con diabetes se ve un capítulo en el que alguien remonta en 30 segundos, como en la película que subí yo hace un par de días, que se llamaba Ricos en Amor, por cierto, que está en Netflix, que esa mujer que estaba convulsionando, pero niña del exorcista, la convulsión estaba en la cama dando saltos, la mujer, y en 30 segundos le aplicaron insulina y remontó. Si yo, si yo me desmayo por la calle y a mí me da tiempo a decir que tengo diabetes, es decir, que tengo una patología, con toda la buena intención del mundo, lo más normal es que alguien abra mi bolsa a ver si hay algún tipo de tratamiento de rescate. Como yo estoy inconsciente, no podré defenderme. Y si una señora con toda su buena intención me enchupa la insulina, yo no lo cuento. O sea, no estamos hablando ni siquiera de empatía, estamos hablando de supervivencia. Y yo pongo un ejemplo, Elena, y ahora te voy a dejar hablar. Porque he llegado aquí... No, no, te estoy escuchando, estoy leyendo comentarios por si hay algo que responder. Que yo pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque es mío, a mí todas mis cosas me gustan mucho, pero que yo creo que es muy clarificador. Tú imagínate que viéramos una película en la que un señor se cae al suelo y sufre un ataque al corazón. Y a ese hombre, como lo reaniman, es tapándole la nariz y la boca y apretándole fuerte el cuello. Esa película, estoy segura, y no es una pregunta, es una afirmación, esa película no se podría emitir. No se podría. No se permitiría que esa película pasara un filtro. Dirían, pero tú estás loco, pero ¿cómo puedes emitir una película en la que estás poniendo en riesgo la vida de la gente que pueda sufrir un accidente cardiovascular en medio de la calle y que eso se puede dar así de veces? ¿Cómo puedes jugar con la vida de una sola persona? Porque nosotros somos muchos. Somos muchos. Además, ahora tenemos muchísima información a nuestro alcance. Y antes de hacer una película, los productores, los guionistas, los actores, lo ideal es que pregunten a un paciente experto o un paciente con una diabetes de larga evolución, que lo han hecho en alguna película y en alguna serie, cómo actuar en determinadas situaciones. Porque esos cinco minutos de película o de serie en la que tratan la diabetes, al final van a llegar a un público muy amplio que realmente no convive con esta patología y se van a quedar con esos dos, tres, cinco minutos en los que, como bien has dicho en esta película, ante una convulsión, un coma de una persona que entra en una hipoglucemia grave, se le inyecta insulina. Y nosotros estamos completamente desprotegidos porque el glucagón, que es lo que realmente necesitamos, no le llevamos en nuestro día a día. Es que ese precisamente es el problema, Elena. Que al ser una información tan fácil de conseguir, la gente da por hecho que no puede ser errónea. O sea, si algo tan sencillo que yo escucho tanto, que es que la gente tiene diabetes, la gente tiene diabetes, es una información que yo veo a diario, esto sale en una película, ¿yo cómo voy a dudar de esa información? Es que no estamos hablando de una enfermedad rara, que puede ser algo diferente en distintos casos. Es que la diabetes se entiende como algo que todo el mundo vive de la misma forma, ¿no? La diabetes se entiende como una enfermedad en la que hay un tratamiento cerrado. Se entiende así desde fuera, ¿no? Luego, evidentemente, cuando la vives te das cuenta que no. Pero bueno, hasta ahí es lógico. El que no tiene diabetes, pues pensará que es una condición en la que, bueno, pues tú tienes tu misma medicación y tal, vale, perfecto. Pero como piensan que es tan sencillo, no piensan que esa información que están viendo a través de una pantalla de un cine gigante pueda ser errónea, no se les pasa por la cabeza. ¿Quién va a dudar de Netflix? ¿O de Telecinco? ¿Quién va a dudar de Belén? Porque ya no estamos hablando solamente de ciencia ficción, estamos hablando de ficción directamente, ¿no? Que Belén, fíjate que yo la llevo siguiendo muchos años, es un mal ejemplo. Por supuesto. Porque nos hace mucho daño. Ahora es verdad que habla menos y que dice menos de cómo remontaba hipoglucemias en los platos, pero durante muchos años ella ha dicho a mí me tienen los donuts preparados entre bambalinas por si me da una hipoglucemia, que es la peor manera de remontar una hipoglucemia. Ella podría aprovechar a toda la población a la que puede llegar cuando está en televisión para hablar de cómo remonta realmente una hipoglucemia, cómo se debe hacer, no cómo ella lo hace. Porque ahí entra también que nos prohíban comer cierto determinado tipo de alimentos, que haya gente que piense que no podemos comer plátano, que la comida sin azúcar sea ideal para nosotros cuando en realidad tiene la misma cantidad de hidratos que la comida con azúcar. Claro, es que Belén para mí es un mal ejemplo de responsabilidad. Porque cada uno gestiona su diabetes como le viene en gana. Pero el problema es que tú no puedes estar en un medio y estar mandando mensajes ya no confusos, sino erróneos. Eso es. Porque confuso es decir, a mí me cuesta mucho gestionar los carbohidratos y no explicarlo. Eso puede ser confuso. Pero decir, ah, no, 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 ¿cómo se va a ofender la gente por eso? Si es que los diabéticos solamente podemos comer los turrones estos sin azúcar. O sea, ¿cómo puedes decir tal barbaridad delante de una cámara? Y sabiendo la gente que tienes y que convives con la diabetes. O sea, ¿no te da vergüenza? Y yo lo pregunto al título personal, ¿no te da vergüenza que la gente vea que tienes tan poco interés en estar viva? Porque al final es una condición de vida. Entonces, la vida incluye manejar esta condición. Igual que no cruzarías en rojo si sabes que cruzar en rojo implica que te pueden atropellar, ¿no? Es que hay una cosa muy importante detrás de este mensaje de solo podemos comer cosas sin azúcar, que es que hay un mensaje aún más peligroso. Es decir, no es solo el hecho de que la gente piense o que nosotros pensemos que no podemos comer azúcar. El problema es que detrás de todos los productos que encuentres en el mercado, todos, salvo que entres en un herbolario y, 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 si tú compras un producto que pone sin azúcar, estás comprando algo que es malo para la salud. Porque si no tiene azúcar añadido y es sano, no vendrá en un envase que lo pone. Será una manzana, será una verdura, pero no vendrá en un envase. Tú no compras pimiento y pones pimiento sin azúcar, ¿no? O manzana sin azúcar. Tú compras la fruta, que sabes que lo que tiene son hidratos de carbono que al final derivan en glucosa, ¿no? Pero el que piensa, incluso, fíjate, Elena, que hay mucha gente, yo he conocido a mucha gente, sobre todo en mi faceta de dietista, que venía y me decía, no, pero es que yo lo como todo sin azúcar. No entiendo por qué no adelgazo. Y tú pensabas, claro, porque es que no estás comiendo comida. Estás comiendo basura, que al final estás consumiendo un tipo de grasa que te está haciendo muchísimo daño, que además, claro, nos miramos el azúcar como si el azúcar fuera veneno, pero no nos damos cuenta de que nos estamos metiendo en las arterias unas grasas que eso no sale más que con un catéter. Además, cuando tú compras un producto sin azúcar, tiendes a pensar que como no comes azúcar, puedes comer más cantidad. A mí me ha pasado con muchas vecinas con diabetes tipo 2 que me dicen, es que yo como dos o tres magdalenas sin azúcar y me sube igualmente que si me como unas tostadas de pan. ¿Por qué? Porque ellas se piensan que por comer dos o tres magdalenas sin azúcar no están ingiriendo hidratos de carbono. Entonces, al final, yo les digo, pues es que es mejor que te tomes una tostada de pan un poco más pequeña que te tomes media caja de galletas sin azúcar o dos o tres magdalenas para desayunar. Claro. Es que, por un lado, el azúcar es un hidrato de carbono, pero no es el único. Es decir, no te puedes comer un producto que es a base de harina y pensar que porque no tiene azúcar no te va a subir la glucemia. Es que lo que te sube la glucemia no es el azúcar, que también, pero no es el azúcar, es los hidratos de carbono. Y el azúcar forma parte de esos hidratos de carbono. Y por otro lado, tenemos que acostumbrarnos, no las personas con diabetes, todos, tenemos que acostumbrarnos a coger ese producto que nos puede apetecer, ¿vale? Porque yo voy al supermercado y mi compra no es pescadería, carnicería, frutería y ya está, ¿no? O sea, yo también compro productos, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos a cuando compremos un producto dejar de mirar el nombre y el reclamo o el osito de color de chocolate que te dice diversión y de empezar a darle la vuelta al producto, a mirarle el culo. Porque en el culo del producto es donde vemos lo que realmente vamos a consumir. Porque te digan que los kinder son para niños, no son para niños, no son para nadie. Que tú te lo quieres comer, te lo puedes comer con responsabilidad y tú sabrás que estás comiendo un mal producto, porque lo sabes, ¿no? Pero no le pongamos el apellido a un producto de que es que es para niños porque tiene un huevo abierto que se está riendo. Muchas veces es que los padres tienden a decir eso, no, mira, yo compro galletas o compro cosas, pero para los niños. Para los niños sí les doy veneno, yo no me lo como. No, yo a los niños sí les doy veneno. Es que no son productos para los niños. Lo malo de eso, perdona, lo malo de eso también es que lo compran como algo puntual para darle a los niños el miércoles cuando salga del cole como un premio y se convierte en un hábito porque los niños están acostumbrados a que en casa de vez en cuando haya kinder, haya fosquitos, haya galletas, haya refrescos y lo normal es comer saludable, comer alimentos frescos y de forma puntual algún día comer un fosquito o un kinder y al final se convierte en un hábito porque el niño desde muy pequeño y yo me pasa con muchos amigos está acostumbrado a comer cosas con azúcar, ultraprocesados y no de forma puntual. Muchísima gente lleva siempre la bolsa de gusanitos dentro del carro con bebés, bebés de no llega al año, año y poco que ya están comiendo gusanitos y ojo, no pasa nada por comer de forma puntual, ultraprocesados y todo el mundo lo hacemos pero es que ya desde bebés a los niños les estamos atrofiando el paladar, entonces cuando comes algo sin azúcar te sabe mal porque es que desde bebé estás acostumbrado a comer azúcar. Bueno, mi primera galleta, mi primer colacao, a ver qué necesidad hay de que haya una primera galleta, que yo eso no lo entiendo. Y lo que te iba a decir, Elena, por lo que estabas diciendo, que hay dos problemas súper grandes en lo que estabas diciendo, uno es que utilizaste la palabra que es verdad, es que lo hacemos, utilizar la palabra premiar, es decir, ¿por qué nos han enseñado y nosotros seguimos enseñando a las siguientes generaciones a premiar con comida basura? O sea, el premio nunca puede ser algo malo, el premio debería ser algo bueno, no te quiero decir con esto que premies a tu hijo con una manzana, te quiero decir que le premies con un momento de disfrute, con un rato más en el parque, con una lectura por la noche, con un baño en vez de con una ducha, ¿no? O sea, que hay maneras de premiar que no incluyan la comida, porque luego, Elena, nos convertimos en adultos que nos premiamos con comida basura, porque no nos premiamos con manzanas ni con ensaladas. Entonces, me deja mi novio y como estoy abatida, lo que me compro es un litro de helado de Javindas y ocho magdalenas sin azúcar y me pongo ahí a comer porque me han enseñado que la manera de mimarme, de darme una caricia es comerme una basura. Y aquí me gustaría volver a las series donde se trata la diabetes y no se diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 que la diabetes tipo 2 en gran medida está asociada a eso, a personas sedentarias que han estado durante mucho tiempo pues comiendo ultraprocesados que ingieren calorías extra. En la serie de New Amsterdam que está en Netflix solo hay dos temporadas ahora mismo y yo he tenido que descargarme la tercera y las dos la hemos visto. Lo he subido a redes sociales y lo hemos compartido en el capítulo 3 tratan la diabetes. El médico le dice a la mujer de uno de los médicos también del centro que tiene diabetes. Creo que es una serie que sí que está haciendo hincapié en la enfermedad de una manera mucho más concreta y mejor que otras pero también se equivocan porque al final intentan hablar quizá de tantos conceptos en tan poco tiempo que no se han informado correctamente y yo he hecho ahí comentarios en la publicación y me gustaría un poco hablar sobre tu opinión sobre esa parte del vídeo que es lo que tú has sacado al ver eso. Vale, en esa parte del vídeo a mí me ha resultado súper llamativo primero que le ha dicho cuánta insulina necesita para cuántos carbohidratos sin hacerle una prueba particular a ella porque a lo mejor ella no necesita esa insulina para esos carbohidratos puesto que acaban de darse cuenta de que tiene diabetes nada más. Con lo cual ¿cómo puede saber cuánta insulina necesito por raciones? Esto primero hay que mirarlo. Después por otro lado lo de la neuropatía que es bastante llamativo es decir y luego aparte no sé la neuropatía con temblores también me llamó la atención pero bueno sobre todo porque suele empezar en los miembros inferiores entonces cuando tú empiezas con neuropatía lo normal es que la desarrolles sobre todo en los pies al principio y es raro que esta mujer que acaba de debutar con una enfermedad su principio sea en las manos y con temblores es llamativo esa pedazo de aguja también es llamativa pero es que también es llamativa A mí lo que más me ha impresionado la aguja yo he alucinado porque tendemos a pensar bueno las personas que no tienen diabetes mejor dicho que no conviven con personas con nuestra patología ni tienen nadie cercano que las personas con diabetes nos inyectamos con agujas en vena por eso hace muchos años ahora cada vez se ve menos pues decían que nos inyectábamos porque éramos drogaditos y todo eso al final crea una imagen muy confusa de lo que es realmente la vida de una persona con diabetes y dónde tiene que inyectarse la insulina y aparte que un bolígrafo es muy básico es decir estamos hablando de una herramienta que yo que tengo diabetes desde que se utilizaban esas agujas bueno y eran más pequeñas sí sí es que es mucho más pequeña que la que sacan en la serie pero que no es una cosa que haya salido ayer o sea que a lo mejor puede ser que la película en el momento que la haya grabado pues no supieras que estaban los sensores a lo mejor no sé que se te haya pasado ese dato pero no saber hoy en día que desde hace 20 años nos inyectamos la insulina con bolígrafo no tenía mucho sentido esa escena bueno no tenía ningún sentido esa escena en realidad y luego aparte no por esta serie pero sí por lo de diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 por ese tipo de confusiones hace poco hace bueno ahora un mes o dos meses una compañera Carolina tipo 1 creo que se llama creo que ese es el nick colombiano que subió un fragmento también de una película que creo que se llama Corre si no me equivoco la película sí Run en inglés vale yo no la he visto en inglés no está en España no está todavía disponible vale vale con razón pues en esa película había también un mensaje que es muy peligroso o sea muy peligroso por la estigmatización a la que seguimos estando sometidos los pacientes con diabetes que se la ve que por eso yo saqué la broma en el vídeo que han compartido hoy que me metía en el baño para comer chocolate esto yo lo viví yo lo viví en mis carnes yo era de las personas que me tenía que esconder para comer dulces porque lo que me decían es que no podía comerlos entonces ¿qué hacía? los comía sin gestionarlos y me daban hiperglucemia porque no me enseñaron si me hubieran enseñado me hubiese robado las hiperglucemia y a lo mejor no hubiese tenido ese ansia por esconderme el problema es cuando te prohíben algo y no te explican por qué ¿no? el azúcar no y ya está y se acabó y en esa película una de las escenas que subió Carolina se trataba a esa chica el tratamiento del personaje de la chica era como que era adicta al dulce y lo cogía y se escondía y para comérselo ¿no? como si fuera una pues eso como una adicta a los dulces entonces estamos descontextualizando totalmente lo que es la diabetes la diabetes ni da por comer muchos dulces ni es una adicción a los dulces ni es que no puedas comer dulces es que tienes que gestionar la glucemia que esto también es muy importante la hiperglucemia no se produce por comer dulces se produce por no controlar la glucemia que son cosas diferentes exacto de hecho ya no solo dulces hay personas que siguen pensando que no podemos comer plátano que no podemos comer uvas pan pan a lo mejor una pizza o ir a un restaurante de comida rápida de hamburguesas yo he vivido situaciones de ese tipo y no hace tanto en navidades trabajando yo ahora trabajo en un centro de salud una compañera enfermera me dijo que no me daba un bombón porque yo no podía comer una enfermera entonces si tenemos insulina para poder gestionar ese tipo de cosas como no voy a poder comer un bombón igual que es increíble y todo esto es seguramente por las series por las películas porque faltan pero eres enfermera es que eres enfermera es que yo entiendo que en las películas que no lo que o sea que no lo no lo comparto no lo respeto no respeto que tú en tu trabajo como guionista aunque no seas enfermero no te informes porque tu trabajo como guionista requiere que te informes ¿no? o sea no es justificación decir que no eres enfermero es que te es que te pagan por documentarte cuando vas a hacer una película sobre los ovnis pues te informas a lo mejor le metes un poco de fantasía pero bueno no estás poniendo en riesgo la vida de nadie a no ser que vengan mañana unos ovnis y actuemos de manera indebida por culpa de las películas pero todavía no ha pasado pero lo que te quiero decir es que la diabetes sí que existe y la figura del guionista o del documentarista sí existe entonces lo lógico es que la persona que va a hacer una película sobre X temática se informe y no dé por hecho las cosas y te iba a decir algo y se me dijo ah vale estaba diciéndome lo de la enfermera justamente te iba a decir que a mí me escribió una madre y me dijo algo que me dejó boquiabierta que es que fue a la farmacia a buscar sobre de glucosa para su hijo con diabetes y le dijo la de la farmacia no señora si su hijo tiene diabetes no le puede dar glucosa cuando se venden exclusivamente bueno para deportistas evidentemente pero para rescates de hipoglucemes que ahí están nuestros amigos de Glucap siempre vendiendo estos rescates en pastillas en sobres en geles en ampollas en mil formas y que una persona de una farmacia te diga que tu hijo no puede comer glucosa entonces como salgo de una hipoglucemia y luego a mí me pasó otra cosa curiosa que aprovecho y la digo aquí también que me parece muy llamativo un domingo me había quedado sin glucosa y yo tiendo hipoglucemia por las noches y un domingo me había quedado sin glucosa y dije bueno voy a buscar a la farmacia los sobres fui a cinco farmacias de guardia y ninguna tenía y yo digo ¿cómo puede ser que en una farmacia que es un sitio al que o sea si te caes por ejemplo en la calle y te partes hasta que venga una ambulancia y si tienes la suerte de caerte en la puerta de una farmacia pues entiende que van a tener algo para hacerte un poco las curas o lo que sea no dices ay que bien me caí enfrente de una farmacia y al menos unas gazas espadrapos lo básico lo básico que en cinco farmacias no tuvieran glucosa me llamó un poco la atención un poco sorprendente es como que parece un producto comentando que lo quiero dejar aquí en directo porque luego los comentarios no se pueden ver que hay una película que se llama el último refugio me parece que pone que también hablan mal sobre la diabetes al final yo creo que si cogiéramos muchas de las series y películas que hay sacaríamos mucho jugo precisamente porque los pacientes somos los que lo vivimos en primera persona y fíjate que es fácil pedirle opinión a un paciente para hacer una serie o una película y a un endocrino es decir bueno que sinceramente no quiero hablar más de los endocrinos pero yo creo que los endocrinos que los pobrecitos se tendrían que hacer un cursito pero porque están anticuados porque manejan información anticuada los endocrinos no es que no hayan estudiado o que yo critique que no hayan estudiado critico que hay endocrinos que pudiendo actualizarse no lo hacen eso es lo que sí critico porque nosotros tenemos que vivir con esta condición no la hemos elegido no decimos pues ponme un cuarto de diabetes no hemos nacido con ella o la hemos desarrollado y claro que tú no te que tú que eres la figura que me puedes educar que tienes que estar ahí sí o sí sentado en esa mesa no te informes pues un poco triste y hablando de películas también está una que también esa es súper llamativa que es la de Hansel y Gretel no sé si la has visto la he visto la he visto pero ahora mismo no recuerdo en qué momento hablan sobre diabetes como que cuando comen los dulces en la casa es que de adultos en la de Hansel y Gretel cuando son adultos y van a cazar brujas y todo esto que hacen Hansel y Gretel él habla de que cuando era pequeño comía muchos dulces y por eso se tiene que inyectar insulina dice que cuando era pequeño con el tema de la bruja que tuvo que comer muchos dulces y entonces ahora tiene diabetes y volvemos al tema de que las diabetes tienen apellidos es decir no es lo mismo una diabetes tipo 1 que una diabetes tipo 2 entonces dejando muy claro porque esto siempre 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 me gusta decirlo porque creo que es súper importante es que es fundamental no se debe jamás jamás de los jamás culpar a ningún paciente y aquí lo siento pero hay una enfermedad que no voy a nombrar porque no nos toca pero yo nunca le diría a nadie esto te pasa por fumar o esto te pasa por haber fumado quiero decir que tú puedes desarrollar una patología por haberlo hecho muy mal y aún así yo no te voy a culpar y entonces deberíamos incluso cuando haya un motivo que haya generado esa enfermedad deberíamos dejar de separar a los pacientes por los que tienen la culpa y los que no porque nadie quiere estar enfermo entonces parémonos un poquito antes de de señalar con el dedo acusador que es muy fácil porque yo por ejemplo y tú lo sabes Elena y lo sabe mucha gente de la que ahora mismo estar aquí en el directo me imagino tengo insuficiencia renal por haber tenido un trastorno alimentario por no haber por no haberme querido cuidar y yo no me considero culpable de lo que me ha pasado me considero responsable pero si tuviéramos todos un mejor acompañamiento si en vez de decir que tenemos prohibidas las cosas nos enseñaran a gestionarlas si tuviéramos un acompañamiento emocional si en el momento del debut en vez de señalarnos pues se nos educara y se nos dijera oye pues no te preocupes esto se puede llevar y desdramatizáramos un poco a lo mejor esto es un poco como todo en la vida cuando ocurre algo que produce un shock un diagnóstico o pasar por una ruptura o algo así un fallecimiento de un familiar todo el mundo te apoya al principio los primeros días las primeras semanas pero la diabetes es una enfermedad con la que vivimos para siempre es una enfermedad crónica entonces al principio en la mayoría de los diagnósticos estamos muy apoyados por familiares amigos lo que necesites pero realmente la carga va sobre nosotros ya de por vida y es una carga 24 horas 365 días tan grande que no podemos estar siempre bien y gestionándolo bien si no tenemos ese apoyo emocional psicológico de nuestros amigos parejas y familiares y tampoco nos acompañan en los hospitales y si encima en las series y en las películas se nos hace ese flaco favor en donde aparece que se nos prohíbe comer cierto tipo de alimentos en donde se dice que tenemos diabetes porque hemos abusado de dulces cuando éramos adolescentes o niños todo eso no nos hace ningún bien y mira Elena te voy a decir una cosa ahora que has dicho eso que también me parece fundamental mira yo entiendo que tú haces una película metiste la pata y ahora no vas a hacer una segunda saga para explicar el error de la primera ¿no? hasta ahí lo puedo entender eso está purlando y mira mala suerte no hiciste bien tu trabajo y al final esto se ha extendido como la pólvora ¿no? pero lo siento pero es que tengo una espinita así clavada en el corazón ¿cómo puede ser? ya no una disculpa porque a mí la disculpa sinceramente no me va a cambiar la vida pero ¿cómo puede ser que no se haya hecho una corrección en un programa líder de audiencia en su franja para decir ha habido un error y ha notado una información incorrecta yo eso no lo puedo entender ¿dónde está la responsabilidad de la gente que dice 12 meses 12 causas que después coge y te endiña ahí un mito una leyenda y te lo deja ahí purlando y además utilizando una figura que es representativa de esa condición o sea ¿dónde está la capacidad de querer mejorar como sociedad? o sea ahora vale más el ego de una persona que le duele decir que se equivocó que además no tenía por qué tener esa información te quiero decir si tu compañera no está bien informada y tú no tienes a nadie en tu entorno que tenga diabetes tampoco tienes por qué tener esa información no pasa nada pero es que tienes la capacidad de llegar a las mismas personas que llegaste con la mala información al día siguiente llegar con la buena y decir oigan señores que es que ayer partimos de una información errónea y Belén habló de su gestión pero no quería generalizar ella estaba hablando de su gestión propia personal pero eso no estás hablando del hormiguero perdona estás hablando de otro estoy hablando del otro si el hormiguero es que muchos lo tratan mal el hormiguero fue una broma que parte de una mala información pero no dio la información pero en sálvame se hizo una broma después se fue a pedir disculpas apoyándose una persona que no tenía información para agarrarse a vale no me tengo que disculpar y entonces se dejó la información falsa servida en bandeja para todo el que la quisiera coger y no ha habido un te digo ya no una disculpa a mí yo creo que tanto a mí como a todos en serio creo que no da igual la disculpa a mí esa señora yo no la conozco de nada con su disculpa no voy a hacer nada pero sí que es verdad que me interesa que haya una información correcta yo estuve dando charlas la semana pasada o la anterior en los colegios y yo me quedé impactada porque todos esos niños al final son niños que por la tarde sus madres tienen puesto sálvame a lo mejor o sus padres o sus abuelas están haciendo los deberes y están con el sálvame de fondo y ya no con el sálvame sino que sus padres captan esa información y la reproducen de manera verbal fíjate Elena que yo pregunté en colegios en los que los niños con los que yo hablaba tenían 7, 8, 10 años y cuando yo pregunté si alguien sabía por qué se producía la diabetes tipo 1 nadie me dijo no lo sé todos me dijeron por comer dulce lo normal es que un niño de 7 años no sepa por qué se produce la diabetes tipo 1 no es normal que un niño con 7 años piense que la diabetes tipo 1 se produce por comer dulce no es normal eso lo tienes que haber oído el niño no se cogió un libro de medicina el otro día se lo leyó por amor de cristo eso se lo han dicho los adultos y los adultos ya no solo en las series y en las películas y lo que le digan los adultos es que los cuentos en algún cuento ahora no recuerdo ningún cuento concreto yo es que soy maestra y que he leído cuentos y a muchos niños bueno todos leemos sigue apareciendo Hansel y Gretel o algún cuento así donde se dice que los niños por comer muchos dulces pues pueden desarrollar una diabetes en algún cuento lo voy a buscar porque sé que en algún cuento he leído pero mira la obesidad que es prevenible no se menciona porque parece que estás haciendo bullying a los niños pero la diabetes es una enfermedad por la que tengo que vivir toda mi vida si la puedes utilizar para asustar a los niños o sea yo soy el coco ahora yo soy el coco yo que no he hecho nada y sin embargo la obesidad que realmente es un tema que es preocupante y que sí se puede prevenir y sí se puede cambiar y sí se puede evitar y que se controla con educación eso no se utiliza para para o sea como herramienta ¿no? porque parece que si decimos la palabra obesidad podemos estar ofendiendo a alguien pero es que la obesidad se quita bueno evidentemente hay casos evidentemente hay casos en los que hay problemas más serios detrás ¿no? que no es por una mala alimentación pero me refiero a la obesidad en el caso de que sea por la alimentación igual que una diabetes tipo 2 que sea por la alimentación también se puede llevar muy bien ¿no? se puede tener un muy buen manejo entonces ahí sí tiene sentido que la utilices como herramienta pero decir a los niños que la diabetes da por comer dulces me parece un poco preocupante o sea es una información que al final estamos traspasando y de generación en generación en generación sigue ahí llegando a más gente más gente y más gente y así es lo que pasa que yo muchas veces lo comento que me da mucha pena que yo voy a casa de mis familiares que es que voy la verdad que debería ir más pero ahora con pandemia no pero voy en navidad y siempre me cae la pregunta que yo digo es que es mi propia familia ¿cómo me pueden seguir preguntando si puedo comer esto o lo otro? a mí también me pasa con familiares muy cercanos es que tú no puedes competir con la tele la tele está siempre tú no estás siempre entonces si lo dijo la tele que esto es una frase que me encanta que soy muy fan si lo dijo la tele es verdad y también tenemos esa pregunta si salió de una consulta de un médico o si salió de la tele es verdad entonces si unes esos dos factores tienes una verdad absoluta contra Elena que simplemente dice que ella puede comer lo que quiera ¿sabes? pero la realidad la realidad la realidad es que no Elena tú no puedes a mí te gustaría pero la realidad es que no puedes no sé si hay comentarios es que la gente está interactuando tanto que es genial que al final no me da para leer así preguntas concretas bueno están hablando un poco de de lo que ellos han visto en alguna serie de lo que les ha ocurrido a ellos también que una persona pues se ha comido una mina de chocolate bueno están interactuando mucho pero así preguntas concretas yo creo que no hay si la hay nos la repetís y la intento leer si es que yo tampoco estoy veo eso lo que tú dices frases pero no claro dicen solo se quedan con con no comer dulces y y pincharse ¿no? me están preguntando que qué pasó en el hormiguero que quién estaba en el hormiguero y qué qué pasó tú lo viste ¿no? sí reprodúcelo Elena lo vi pero ahora no recuerdo si fue un chiste que contaron ¿no? que hablaron sobre una patología estaban hablando de que en las redes sociales había dos personas que creo que una era Nuria Roca y no sé si el otro era el marido de Nuria Roca o un amigo no lo sé porque no sigo a Nuria Roca pero que había dos personas que se estaban intercambiando mensajes diciendo pues que gran profesional que no sé qué que no sé cuánto ¿no? se estaban halagando hicieron como un hilo creo que era de Twitter en el que se estaban halagando entonces Pablo dijo bueno bueno cuánta cuánto qué mensajes tan dulces hoy los diabéticos van a que íbamos a entrar en coma o algo así puede ser creo que dijeron algo de que íbamos a entrar en coma diabéticos pero me mandaron el fragmento cortado entonces me lo mandaron como muy recortado entonces se quedaba en que él decía pues hoy los diabéticos nos van a nos van a no nos van a ver o nos van a quitar ¿sabes? algo así ¿no? como que yo ahora no me acuerdo tampoco porque fue hace ya semanas pero que muchas veces Elena aquí y esto está bien que lo que haya salido lo de Pablo porque fíjate lo de Pablo evidentemente no tiene ninguna mala ninguna mala intención evidentemente la broma ¿no? pero que no creo que él la hiciera con una mala fe me refiero ¿no? pero es la muestra de que está permitido bromear con lo que para muchas personas es desgracia yo siempre digo que la diabetes es una circunstancia pero es una circunstancia que se puede vivir como una desgracia de hecho yo soy la muestra de que la viví como una desgracia mucho tiempo y hay gente que ahora la está viviendo como una desgracia ¿por qué es así? porque es una circunstancia que no es agradable y que es complicada y que hay que ponerse y que a veces lleva años de terminarse a tener un buen manejo porque por la rebeldía porque no aceptas la situación porque es complicado porque realmente yo no sé tú pero yo he estado muchísimos años sin cambiar las basales ajustándolas al momento del ciclo en el que estaba yo me ponía la misma basal siempre yo he llevado pauta fija muchos años claro a veces tenía más hipo y a veces tenía más hiper pero eso no la sabía manejar y hay mucha gente que está en nuestra situación pasada es decir viven con la misma basal porque no ni siquiera saben porque no se las informa que en cada momento del ciclo digo mujeres evidentemente en que en cada momento del ciclo hay una resistencia a la insulina diferente y esto ni siquiera lo saben entonces estamos vamos con a veces vamos un poco como marionetas porque son factores que nos afectan mucho entonces ¿qué pasa? que si nosotros que estamos expuestos delante de una cámara damos a entender no por la gravedad de la broma sino que damos a entender que se puede bromear con una patología si yo lo hago delante de una cámara y delante de un millón de personas ¿qué impide que un niño de 14 años mañana lo haga en el instituto con el compañero que se está pinchando? ¿qué lo impide? nada es que si lo está haciendo un referente lo puedo hacer yo y además es normal lo que pasa es que ese niño a lo mejor la broma le puede hacer con mala fe porque yo estoy o sea yo parto de la base de que Pablo Motos no lo hace con mala fe el niño no hay nunca mala intención en televisión ni en una serie ni en una película cuando cometen ese tipo de errores o sea yo entiendo a ver el humor está bien yo es verdad que tengo un humor bastante particular pero hemos hablado muchas veces que con enfermedades no se debería hacer humor con cosas que puedan causar daño a alguien es decir mira el otro día estuvo Irene Villa estuvo en un programa aquí en la televisión canaria que en su día vivió los atentados tan atroces ella ahora es una persona que se ríe mucho de lo que le ha pasado y bromea pero los chistes que ella hace de sí misma no salen de ella esos chistes se crearon en su día a su costa y ahora ella los utiliza porque ella ha tenido que tener un trabajo personal increíble para poder reírse de su situación entonces cuando uno quiere hacer broma de sus circunstancias y de su situación y de su día a día me parece perfecto cuando uno tiene un sobrepeso brutal y bromea con lo que pesa a mí me parece perfecto me parece perfecto estés haciendo algo para solucionarlo o no me da igual porque esa es tu vida y tu responsabilidad pero ¿quién soy yo para hacer un chiste o hacer reír a otras personas a costa de algo que yo no vivo porque no se trata de la gente que se ofenda o que no que esto es lo que a mí me gustaría que la gente se metiera en la cabeza a mí no me molesta la broma porque a mí me ofenden a mí no me ofenden a mí me molesta porque normalizan la burla hacia otros y yo he sido víctima de esas burlas y mucha gente hoy en día es víctima de esas burlas lo que pasa es que como nosotros ya no tenemos 16 años creemos que ya no pasa o como ya no nos afecta pero es que los niños que tienen 16 años y se mueven en un entorno de gente que quiere hacer reír que quiere ser la más guay al final son el punto de mira para los que quieren hacer burla entonces si no protegemos nosotros a esa gente ¿quién lo va a proteger? o sea no se trata de ti no seas tan egoísta de pensar que porque a ti algo no te ofenda está bien no es que el mundo no se acaba en ti el mundo sigue y hay una generación detrás nuestra y yo quiero pensar que mi insuficiencia renal y no ver por un ojo ha servido para ayudar a otras personas porque si no no tiene ningún sentido lo que me ha pasado si no así diría qué mala suerte he tenido de Elena pero es que yo no creo que sea mala suerte creo que las cosas tienen un sentido y se lo damos nosotros si lo utilizamos para hacer el bien como podría ser Belén Esteban ahora mismo y utilizarlo para hacer el bien sería maravilloso si lo utilizamos para que no sirva de nada pues estamos aquí perdiendo el tiempo ¿sabes? este directo es perder el tiempo es hablar, hablar, hablar pero se trata de cambiar las cosas y por eso nosotros como adultos y como personas que hemos llevado ya muchos años con esta patología yo creo que tenemos la obligación en cierta medida de ayudar a los demás a que no tengan que pasar por lo que hemos pasado nosotros creo que todos la gran mayoría un 90% de pacientes hemos vivido situaciones complicadas algunos tenéis complicaciones crónicas yo estuve a punto de perder la vida situaciones que no deberían sucederse a día de hoy porque hay muchísima información a nuestro alcance y que al final se desinforma claro y se promueve que se hagan chistes y que se vaya a peor en vez de ayudar claro es que cuando algo es evitable no hay ninguna excusa a la que te puedas agarrar para decir que no es tu problema si es tu problema aunque no tuviera diabetes es el problema de la gente el problema de la gente la responsabilidad de la gente es que los demás estén bien y si no lo quieres ver entonces sí que tienes un problema porque es tu responsabilidad hemos venido a este mundo a dejar lo mejor de lo que lo encontramos no no hacernos ricos y decir bueno pues mis problemas son estos no es que tu problema es que el mundo esté mejor o sea si no has venido a hacer eso creo que estás perdiendo el tiempo sinceramente y lo digo lo digo de todo corazón y ahí mirando están buscando comentario ¿verdad? yo también ah dice una vez en gran hermano puso una excusa de una hipoglucemia para enterarse de un cotilleo es que esto yo lo vi también y me pareció súper súper horrible súper horrible es que ahí estás mandando además un mensaje a los adolescentes en el que pueden utilizar una hipoglucemia en su beneficio no y peor y le estás quitando importancia a una hipoglucemia porque una hipoglucemia nos puede costar la vida si tú dices fingí una hipoglucemia para enterarme no sé qué estás diciendo que una hipoglucemia o sea puedes estar dando a entender que una hipoglucemia no es importante es como que se te baja la tensión como que necesitas dos galletas ¿no? cuando una hipoglucemia a mí me ha dejado convulsionando en la cocina entonces una hipoglucemia no es puede no ser comerte dos galletas entonces es lo que te digo o sea su problema para mí o sea mi problema con Belén no es que ella lleve de X manera su diabetes mi problema con Belén es su responsabilidad que no cuida la responsabilidad y es lo que hago y siempre cuando hablo de los medios de comunicación a mí no me importa que me digan diabética y estoy harta de decirlo a mí lo que me importa es abrir un periodo y ver que pone los diabéticos están de enhorabuena perdona me conoces tú como medio de comunicación tú tienes que cuidar siempre tu manera de expresarte no es porque yo tengo diabetes es que si leyera lo que sea me parecería igual de ofensivo y no lo voy a utilizar porque no no es mi parte decirlo pero es que no se hace entonces ¿por qué si con la diabetes? o sea nosotros no somos un grupo o sea tienes un espacio para escribir puedes poner las personas con diabetes los pacientes de diabetes ¿sabes? ¿por qué eliges esa expresión? que no te quiero decir que sea ofensiva pero que no es la mejor y en un y en un medio de comunicación que se da por hecho que es donde está la mejor comunicación debería utilizarse la mejor pero porque es la cúspide porque es porque es la punta de la pirámide y de ahí vamos a peor entonces si tenemos que partir a peor desde los diabéticos que vamos a encontrar debajo ¿no? esa jerga está bien entre nosotros porque la entendemos ¿no? me he pasado comiendo azúcar realmente no has comido azúcar en la comida me refiero te has pasado comiendo hidratos de carbono o la diabética no eres la diabética eres una persona con un diagnóstico de diabetes tienes diabético tienes diabetes nosotros lo podemos utilizar pero es lo que dices que en los medios debería usarse el lenguaje con propiedad claro los profesionales sanitarios yo he ido a alguna consulta donde también se ha hablado mal de la diabetes y del azúcar y de la glucosa y de la o sea se equivocan conceptos y mucho más cuando eres diagnosticado por primera vez y estás en un shock en la serie que hemos comentado de New Amsterdam le empiezo a hablar del bolo basal de los hidratos de carbono y que se lo calcule ella misma ella misma le pone los 65 gramos de hidratos de carbono una dieta para mi gusto alta en hidratos para una señora mayor con diabetes tipo 2 que además seguramente necesita perder peso que lleva una vida sedentaria y le dice bueno como una ración son 20 gramos y te doy aquí un menú tipo de 65 gramos calcúlate tú tu ratio es surrealista o sea eso y pasa a veces en la consulta no a ese nivel pero te dan un exceso de sobreinformación a las familias de niños que están en shock que necesitas yo creo que los talleres sean como más distanciados en el tiempo para que te dé tiempo un poco también a digerir todo mira Elena a veces la realidad supera la ficción yo estaba hablando con una chica el otro día que llevo hablando unos días con ella que me llevo muy bien ha debutado hace poco y me impresionó porque me dijo que la habían atendido le dieron la insulina y le dieron solo la basal no te quiero mentir pero le dieron solo no sé si era la basal la que le dieron nada más le dieron una pauta fija de basal y le dijeron atención que comiera igual y que no se corrigieran las hiperglucemias que en dos semanitas le daban el curso la chiquilla acabó en urgencia de lo mal que me decía no aguanto más no aguanto más y tuvo que ir a urgencias de lo mal que se encontraba ¿cómo le puedes hacer eso a una persona? que yo digo a los médicos lo único lo que les falta o sea a los endocrinos que están encargados de dar el diagnóstico a una persona y darle la información básica para que sobreviva deberían imaginarse siempre que se lo están diciendo a un hijo suyo porque te aseguro que sería mucho más eficiente si hay un mensaje cariñoso empático directo y resumido la empatía es súper necesaria es muy necesaria saber mucho no te hace buen profesional a veces te hace un buen profesional ser buena persona saber de la enfermedad que tú tratas y tratar con empatía al paciente creo que es súper importante sobre todo en los primeros momentos sí 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 lo es y desgraciadamente no es lo normal yo hace tiempo tuve una especie de debate porque yo subía muchas quejas de la gente de cosas que les habían dicho en consulta y me una persona que no vamos a decir y yo sé que no lo hizo a mal pero me decía hombre Ana es que hablas de lo malo pero y lo bueno y le decía es que lo bueno no hace falta visibilizarlo lo bueno está bien como está no hay que cambiarlo lo que hay que enseñar es lo malo para que deje de existir lo bueno yo no tengo ningún problema con lo bueno yo no voy a estar aquí todos los días halagando a los endocrinos por hacer bien su trabajo es que yo considero que todos tenemos que hacer bien nuestro trabajo hombre alguna vez si algo te llama especialmente la atención oye que bien me trata este hombre pero que te traten bien en una consulta es lo normal debería no es es que cuántas veces escucho a malos pacientes diciendo ay que suerte tengo comiendo crino que no me echa la bronca que no me no sé qué pero es que eso debería ser lo normal es que eres una persona que ha estudiado una carrera para tratar con personas y la mayoría va con miedo a la consulta sí 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 el día de antes mucha gente no duerme y le da vueltas y a ver qué me dice y qué no me dice y vas con miedo y realmente es la persona en la que tú depositas tu vida la que te da las pautas la que te orienta ir con miedo a la consulta del endocrino o de la educadora en diabetes es un sinsentido sí sí muchas veces se saltan conceptos que te dicen que no son importantes yo conozco chicas que han preguntado tanto chicas y chicos que han preguntado por la unidad grasa proteína porque la querían saber calcular que es su derecho y tengo chicas que han preguntado por lo del momento del ciclo y en ambos casos les han dicho que esa información no es importante claro no es importante para ti que no vives con diabetes luego me das cuatro tiras y quieres que te traiga una glicada de 5 con 8 a veces las tiras se gastan hasta porque no te entra la sangre suficiente que otro día tenía una hipoglucemia y perdí una tira porque no me entró toda la sangre y me dijo error y ¡ah! eso da mucha rabia además si estás en una en una hipoglucemia que incluso es más complicado más rabia bueno pues nada yo quiero agradeceros a todos los que os habéis conectado al directo con nosotras esta tarde el haber estado aquí espero que haya sido ameno que os haya resultado interesante darle gracias a Fede por haber contado con nosotras y bueno que comentaros que estéis atentos a redes sociales porque habrá una videoquedada muy interesante con un rostro muy conocido de televisión y que también está presente en redes sociales pero yo voy a estar ahí no me voy a perder te aviso pero verlo pero yo no lo sé sorpresa entonces esto se acabó ya Elena tú me estás diciendo ah vale estoy diciendo adiós muchas gracias a todos por conectarse y por seguir apoyando siempre todos estos eventos que son súper importantes que apoyemos a las asociaciones es importante porque gracias a las asociaciones muchos no pagamos los censores hoy en día esto y poco se habla de esto ¿vale? así que nada gracias a Diabetes Fede gracias a ti Elena me encanta hacer cosas contigo y gracias a todos los unicornios que se conectan siempre que están ahí apoyando muchas gracias a todos y buena semana besito adiós Elena hasta luego Ana me tienes que echar no creo que salgo yo creo que salgo yo no hella gracias a ti les inocentes